Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba guayasol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón, cuenta conmigo por favor Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase, te voy a apoyar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba guayasol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón, amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad De año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo, prueba guayasol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor